DJ Eddie, Aydin, el profe, The Mible Music, Nietzsche, el de la fórmula Has cambiado de una forma innecesaria, que ha pasado si me desvivo por ti A tu lado me sentía rey del mundo Y ahora te cuento los segundos, poco a poco siento que ya te perdí Siento que no puedo seguir así, paso a paso se me agota el tiempo Y el resultado es que no siento lo mismo, mi amor se ha agotado, esto se va al abismo Si la llamita se me apaga, no sé qué vas a hacer, no va a haber excusa que valga Si se apaga no vuelve a encender Goza Lufín, los pensionados de soledad, Carlos y los chicos Samsung, Steven y el Bonay Siento que no puedo seguir así, paso a paso se me agota el tiempo Y el resultado es que no siento lo mismo, mi amor se ha agotado, esto se va al abismo Si la llamita se me apaga, no sé qué vas a hacer, no va a haber excusa que valga Si se apaga no vuelve a encender DJ Ronald el demente, Sankleiner, DJ Flow, Garifiano, tocas antiefecto, DJ Kevin le produce Yo sigo dominando el bloque, Miche, activate, activate Siento que baja y baja más la llamita, gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga, ponte pila, ojo que se apaga Siento que baja y baja más la llamita, gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga, ponte pila, ojo que se apaga Siento que baja y baja más la llamita, gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga Ponte pila, ojo que se apaga Si la llamita se me apaga No sé qué vas a hacer No va a haber excusa que valga Si se apaga no vuelve a encender ¡Activate, activate! Siento que baja y baja más la llamita Gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga Ponte pila, ojo que se apaga Siento que baja y baja más la llamita Gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga Ponte pila, ojo que se apaga Siento que baja y baja más la llamita Gasolina, gasolina es lo que necesita Ojo que se apaga, ojo que se apaga Ponte pila, ojo que se apaga Gracias.